Y seguimos hablando de deporte y es que la Federación Riojana de Balonmano ha organizado un curso de monitor de este deporte que se desarrollará durante los próximos meses. En concreto entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre aquellos que se inscriban podrán aprender las bases para ser monitor de balonmano y los entresijos que esta tarea conlleva. El curso se realizará en el edificio Federaciones de Logroño y tendrá una carga lectiva de 120 horas teóricas y 150 prácticas. Para poder inscribirse habrá que pagar una cuota de 150 euros para jugadores federados y 200 para no federados, tener 16 años cumplidos y disponer el título de graduado escolar o educación secundaria. Los interesados podrán encontrar información sobre cómo formalizar las inscripciones a través de la página web de la Federación y se realizarán antes del 16 de agosto a las 10 de la noche. Gracias. 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 Gracias.